Festejamos esta posibilidad que nos dio el debate parlamentario y de poder contar, al menos con media sanción, de un proyecto que es importante. El Código Contravencional de la Provincia de Río Negro no es ni más ni menos que un código de convivencia entre vecinos. La contravención es una falta contra el orden social, pero que no alcanza a ser un delito. Los delitos están tipificados en el Código Penal. Las autoridades locales podemos establecer esta serie de faltas, de contravenciones y son juzgadas por los jueces de paz de la Provincia de Río Negro. Entendemos que la propuesta que llevamos al recinto y que tuvo respaldo mayoritario tiene que ver con un código más acorde a los tiempos que corren, un código eficaz, certero, que da respuesta a sus vecinos y le hemos dado a los jueces de paz un instrumento de pacificación ciudadana importante. Así que, bueno, esperamos que en segunda vuelta también tengamos respaldo por qué era necesario este cambio y creo que dimos un paso importante en ese sentido.